Afinándolo, que es la agenda, va a estar obviamente en varios estados el primer día y bueno pues uno de los estados, por supuesto que va a estar a los estudiantes, le hicimos la invitación, obviamente dijo que sí, va a ser un evento muy cortito, que nada más va a ser una reunión con dos meses de comunicación y posteriormente se traslada a otro estado. Entonces pues realmente creo que es algo muy bueno, muy positivo, que insiste que haya pues su arranque en nuestro estado, que estamos considerando que pueda ser precisamente el mediodía, aunque bueno pues ya en las próximas horas les estaremos dando los pormenores precisamente de este desayuno. Y yo creo que ya se ha quedado en Pernillo y después de la mañana se va a regresar para acá, para Huatcalien. Yo creo que por la situación, por la situación en que estamos viendo, yo creo que es muy peligroso viajar en la noche de Pernillo o Huatcalien, por las carreteras que sabemos que están inseguras. Todo de Zacatecas, aclarando, es una reunión muy rápida, visitar a votantes y de ahí se va a otro estado. Gracias. Gracias. Gracias.